Mi nombre es Vía Castro, yo soy enfermera organizada de la Universidad Subcolombiana con especialización de la Universidad de Antioquia en el manejo de heridas. Tengo el aval del grupo antioqueño de úlceras por presión para el manejo de heridas avanzado. En Pitalito, abrir la clínica de heridas primordialmente por una necesidad, ya que el subcolombiano se lo merece. ¿Qué buscamos con el manejo de la clínica de heridas? Se busca que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que el tratamiento sea más corto, que el número de colaciones sea menor y por lo tanto sea menos traumático y se reincorpore a la vida cotidiana de una manera más rápida. Manejamos una tecnología de punta, tecnología alemana, con esto son parches de tecnología alemana, tecnología también americana y estos parches son muy especializados para el manejo como tal de las heridas, logrando que el paciente epitelice o cierre su herida en un tiempo bastante reducido y así mismo evitemos traumas como dolor, la baja autoestima, el hecho de que el paciente se quede en su casa evitando salir y reincorporarse a la vida diaria. ¿Qué tipo de pacientes o qué tipo de heridas puede tratar usted acá en esta clínica de heridas que abrieron en Pitalito? Aquí se puede tratar una herida pequeña, una herida básica hasta una herida avanzada. ¿Qué son heridas avanzadas? Son heridas como escaras de A4, son pacientes que están postrados en cama, que llevan mucho tiempo, que son las famosas úlceras por presión que acá nos nombramos, hasta una herida de abdomen abierto, todo ese tipo de heridas. También podemos tratar heridas posquirúrgicas, supongamos que un paciente se abre una herida quirúrgica hasta esa herida también se puede tratar, heridas traumáticas, úlceras venosas, úlceras arteriales, fístulas, diostomías. ¿Ustedes dónde están ubicados, doctora? Estamos ubicados en la carrera Quinta Este, número 1835, barrio Villa de San Carlos, y le hacemos el tratamiento.